Vamos a resolver el siguiente problema y en este ejercicio nos dan un triángulo AEB, un triángulo BCE y un triángulo ADE formando este cuadrilátero y me piden que calcule el área del triángulo ABE, o sea me piden calcular el área de este triángulo. Esta es la pregunta que nos están haciendo. ¿Qué datos nos dan? Nos dan datos de paralelismo, nos dan datos de perpendicularidad y además me dicen que el triángulo ABE es isósceles. Este triángulo, el triángulo ABE al cual le queremos buscar el área, es un triángulo isósceles y me dice que es de base AB. Entonces de acuerdo a esos datos lo que podemos extraer para poder resolver este problema. Vamos a leer los ejercicios. AD, este lado, que está en verde, es paralelo a este lado que está en rojo, ABC. Son paralelos. Me dicen que AD, este lado, y CD son perpendiculares y que AE, AE y BE son también perpendiculares. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí me dicen que AD, AD y CD son perpendiculares. Es decir, que este ángulo es un ángulo de 90 grados. Si el lado AD y el lado BC son paralelos y AD y DC son perpendiculares, entonces este lado también tiene que ser perpendicular. Es decir, que AD es perpendicular con BC, en este caso, y como son paralelos, entonces también es perpendicular al lado BC. Recuerden que tenemos dos paralelas y una perpendicular. Y me dicen que AE es perpendicular con BE, que es decir que aquí también forman ángulos de 90 grados. Conclusión. Según los datos que nos dan, los tres triángulos son rectángulos. El triángulo ADE tiene el ángulo 90 grados en D, el triángulo ABE en E y el triángulo BCE en C. Los tres triángulos son, en este caso, rectángulos. Y este triángulo, que es el ABE, me dicen que es un triángulo isósceles de base AB. Vamos a recordar, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos lados iguales. Y los lados que son iguales son los que no son bases. En este caso, entonces, AE, este lado, AE y BE tienen que ser iguales. El triángulo es isósceles y estos dos lados son iguales. O sea, van a tener la misma longitud. Me dicen que AD tiene tres unidades de longitud. Este lado tiene tres unidades. Y BC tiene cinco unidades de longitud. Esto es lo que nos dan. Ya sacamos los perpendiculares, lados iguales a un triángulo isósceles, y colocamos los datos que nos dan. Como hay tres triángulos, vamos a trabajar en este ejercicio con los ángulos de los triángulos. Si es que es el ángulo de 90 grados, entonces, aquí habría dos ángulos, que es el que está en A y el que está en I, en este triángulo que está aquí. Vamos a llamar este ángulo alfa y este ángulo vamos a llamarlo beta. Entonces, recuerden que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, alfa más beta más este ángulo es igual a 180. Pero si este triángulo es rectángulo, es de 90 grados, alfa más beta mide 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si este ángulo es beta y este es 90, entonces, ¿quién es este ángulo que está aquí? Porque por aquí esta suma daría un ángulo llano y también daría 180 grados. Entonces, si este es beta, este ángulo tiene que ser alfa para que me quede que la suma también me dé 180. Si este es alfa y este es 90, entonces, este ángulo tiene que ser entonces igual al ángulo beta. Y hemos establecido una relación entre los ángulos de estos dos triángulos. En el triángulo ADE tengo alfa, beta y 90. Y en el triángulo BCE tengo alfa, beta y 90. O sea, los tres ángulos de aquel triángulo son iguales a los tres ángulos de este triángulo. ¿Qué pasa cuando tengo dos triángulos que tienen los tres, en este caso, los tres ángulos iguales? No quiere decir que sean iguales los triángulos, pero sí van a ser semejantes, porque es una de las leyes o criterios para que los triángulos sean semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen respectivamente iguales sus tres ángulos anteriores. O sea, quiere decir que este triángulo y este triángulo van a ser semejantes. Por lo tanto, puede ser que el triángulo ADE, este triángulo va a ser semejante, o sea, tiene la misma forma que este triángulo, que es el triángulo BCE. Y repito, si dos triángulos, en este caso, son semejantes, entonces se cumple la proporcionalidad entre sus tres lados, que es decir, sus tres lados van a ser proporcionales. Vamos a escribir la proporcionalidad entre estos tres lados. Vamos a comenzar con el triángulo ADE. Con respecto al ángulo 90 grados, ¿Quién es el lado que está opuesto a 90 grados? Sería el lado AE. Aquí tendríamos el lado AE. En este triángulo, en el BCE, ¿Quién es el que sopa de 90 grados? Sería, en este caso, el lado que está en azul, que sería BE. Estoy diciendo, lado 90, en este lado 90. Con respecto al alfa, el que está opuesto a alfa, sería DE. Y en este triángulo, el que está opuesto a alfa, sería, en este caso, BC. Y con respecto a beta, sería, en este caso, el lado AD. Y con respecto a beta, aquí sería el lado CE. Hemos establecido la proporcionalidad entre los tres lados de los triángulos. Esta división es con respecto al ángulo 90. Esta que está aquí, es con respecto a alfa, y esta es con respecto a beta. Vamos a sustituir. A ver, AE, no lo conozco. No lo conozco. No sé cuánto mide. BE, tampoco sé cuánto mide. Pero sí sé que son iguales, los dos, porque me dicen que el triángulo es isósceles. Si estos dos lados son iguales, y yo los divido, ¿Cuánto da esa división? Esta división, me va a dar uno. ¿Por qué va a darme uno? Porque estos dos lados son lados iguales de un triángulo isósceles. ¿Quién es DE? DE, no lo conozco. Vamos a escribirlo aquí. DE sobre. ¿Y quién es BC? BC mide 5. Y 1, o sea, este va a ser igual a este, y este va a ser también igual a este. Es decir que 1, también va a ser igual entonces a esta división. ¿Quién es AD? AD mide 3. Y CE, no lo conozco. Lo escribo aquí, CE. Y repito, ¿por qué hemos colocado 1 igual a esta expresión y 1 igual a esta expresión? Porque estos dos lados son lados del triángulo isósceles, y por ende son iguales. Si se cumple esta relación, vamos a pasar el 5 multiplicando, y me quedaría que DE va a ser igual a 5. Y aquí paso el CE multiplicando, y me quedaría que CE es igual a 3. Quiere decir, hemos obtenido entonces este dato en conclusión. DE. DE, este espacio, va a medir 5. Y CE, este espacio, va a medir 3. Entonces, ya tengo por aquí entonces dos lados de este triángulo y dos lados de este triángulo. La pregunta es, ¿me haría falta buscar el área de este triángulo? Yo pregunto, vamos a escribir aquí, el área del triángulo que me piden buscar, que es ABE, ¿a qué es igual el área de este triángulo? El área de un triángulo es un medio del producto de sus dos lados. que forman el ángulo de 90 lados, o sea, base por altura, que sería AE por BE. O sea, un medio del producto de los dos lados que forman al ángulo de 90 lados, que sería base por altura. entonces, me haría falta buscar estos dos lados que están aquí. La pregunta, si este lado DE mide 5 y este lado mide 3, ¿cuánto mide este lado entonces? Este triángulo no es un triángulo, en este caso, rectángulo. Podríamos aplicar en ese triángulo ADE, que es rectángulo, podríamos aplicar el teorema de Pitágora. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es AE. ¿Y qué se dice entonces? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. teorema de Pitágora. La aplicamos aquí o podemos aplicarlo aquí, que serían igual. Entonces, AE al cuadrado sería aquí 9 más 25 me daría que AE al cuadrado es igual a 34 donde AE sería entonces la raíz de 34. Es decir, este lado va a medir raíz de 34 y este ¿cuánto mide? lo mismo raíz de 34. ¿Por qué razón? Porque es un triángulo isósceles y estos dos lados son iguales. Entonces, vendríamos aquí al área del triángulo y podemos buscarlo. Área del triángulo A BE sería igual a un medio por ¿cuánto mide AE? AE mide raíz de 34 por BE ¿y cuánto mide BE? Lo mismo que AE porque son los lados del triángulo de los isósceles. Entonces sería raíz de 34 por raíz de 34 y esto me daría un medio por raíz de 34 por raíz de 34 raíz de 34 al cuadrado. Simplifico lo que daría un medio por 34 donde el área del triángulo A BE sería igual al simplificar a 17 y hemos podido calcular el área de este triángulo. Este triángulo tiene un área de 17. Como hablamos de área vamos a escribirlo como unidades en este caso al cuadrado. Entonces, este ejercicio lo hemos resuelto aplicando semejanza de triángulo lados proporcionales en triángulos semejantes el teorema de Pitágora en un triángulo rectángulo y la fórmula del área para un triángulo en este caso que es isósceles. Espero lo hayan entendido. Les sirva para sus estudios. Muchas gracias. Like y suscríbanse.